El domingo 13 de febrero de 2022 se confirmó la muerte del actor Fabio Restrepo, tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus. La muerte del actor se produjo en el hospital San Vicente, en Medellín, donde se encontraba internado varios días atrás. Fabio nació en Apia Rizaralda, el 15 de agosto de 1959. Fue taxista en Medellín, donde conoció al director Víctor Gaviria, experto para descubrir talentos naturales para la actuación. En el 2004, Restrepo se dio a conocer cuando protagonizó la película Sumas y Restas, producción con la cual ganó varios premios nacionales e internacionales. Fabio Restrepo se convirtió en una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana y formó parte de exitosas producciones como Rosario Tijeras, Lady la vendedora de rosas, Anónima, entre otras. Aunque una reciente fotografía se divulgó a través de redes sociales anunciando la mejoría del actor, aparentemente habría tenido una recaída que ocasione su deceso. Cabe recordar que el actor perdió a su hijo de 23 años el 23 de enero de 2022, Andrés Restrepo, quien se había contagio de COVID-19 y presentó una serie de complicaciones al haber sido diabético e hipertenso. Justamente, Fabio publicó un carrete de fotografías con su hijo y un conmovedor mensaje. Hijo, nos veremos en Presencia del Eterno, solo es cuestión de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!